Ay chicos, no saben lo que está pasando y lo que está aconteciendo y es que... Ay, he estado pensando mucho este tema y he estado pensando en qué hacer o qué no hacer para decirle a Spartor lo que yo siento por él. Porque ahora que hemos descubierto quién es su papá de verdad y que está en un problema con que se lo quiere llevar y así, pues a mí me pone muy triste porque literalmente hemos pasado muchas cosas juntos y somos mejores amigos ante todo, pero nunca hemos podido tener una conversación normal, entonces yo creo que es momento de tener una conversación normal antes de que pase algo porque ya saben que en el anterior video se me apareció Nick y no, 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 no quiero que pase más nada de esto, así que voy a tomarme un café y ahorita les explico qué vamos a hacer. ¡Oye, señor cafetero! Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, lo mismo, señor cafetero. ¿Cómo están? ¿Vende café? Largo de mi tienda. ¿Qué? ¿Pero por qué? Largo de mi tienda. ¡Pero señor! Largo de mi tienda. ¡Señor! No, no, mentira, ven, 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 ven. Señor, ¿por qué me tratas tan mal? ¿Qué pasó? Pues sí, vendo café, ¿no? O sea, es una cafetería. Deme un Frappuccino Craft de caramelo con chispitas de chocolate, bastante chantilly, o sea, crema esta y le puede echar más chispitas de chocolate y luego le puede echar moca blanco y más chispitas de chocolate y eso le pone más caramelo y así. Y de tamaño que sea enorme, por favor. ¿Sí? Solamente me queda el café simple. Ah, bueno, deme café simple, no pasa nada. Vale, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Oígase, ¿qué pasó? Dígame. ¿Se siente bien? Porque como que veo que como pidió tantas cosas, por lo que es ansiosa o algo. Es que el dulce, el dulce calma un poco mi ansiedad, mis nervios y es que estoy a punto... Uy, no destroces, oiga, señor, no destroces su local, señor. Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada, aquí está de nuevo. Bueno, como le explico y le vuelvo a decir, lo que pasa es que estoy a punto de hacer algo que quizás salga bien o quizás salga mal, entonces tengo todo hecho en la cabeza y... Ay, la situación se vuelve difícil, señor cafetero, se vuelve difícil. Le cuento. A ver, a ver, cuente chismes y no salga de mi tienda. Deje de botarme en su tienda que no le voy a comprar nada al final, señor. Ya está saliendo café, cuente antes que sea. No, le cuento. Lo que pasa es que yo tengo una historia súper dramática con mi mejor amigo. Este de aquí, pues parece que, o sea, le gusto y a mí también, pero yo nunca se lo he dicho y él hace poco lo confirmó. Entonces no podíamos, o sea, había mucho problema porque él ahorita, su verdadero papá, lo dejó en adopción. Y, o sea, es que es un drama muy, muy, muy difícil porque supuestamente mi hermano Raptor, que es el que lo adoptó, pero, pues, este, en sí, su papá es el que, o sea, es otro. Entonces no sería tu, no sería, o sea, tú no serías su tía. No, no sería su tía, exactamente, porque digamos que lo adoptaron hace poquito. Pero lo que pasa es que, eh, lo que pasa es que el papá verdadero de Spartor, que es mi mejor amigo que le digo, lo abandonó, pero no porque quiso, sino porque él estaba en peligro supuestamente. Entonces, pues lo abandonó por, por, por cuidarlo y luego, obviamente, mi hermano tan bueno, Raptor, lo, lo acogió. Igual a Sparta, que por cierto, Sparta, si estás leyendo, estás viendo esto, te odio, te odio. Mentira, a Sparta le eres el mejor parejito y yo siempre somos amigos. Bueno, no pasa nada. ¿A quién le está hablando, señorita? Ah, siempre hablo para allá. Es que quería hacerle la broma, pero luego recuerdo que te lo tomo muy en serio y crees que sí lo odio. Es la mentira, es que la verdad es que no. Bueno, ¿sabías qué juego valoran con Sparta? No, ¿quién es Sparta? Ay, nada sabes, nada sabes. Bueno, ya, volviendo al tema. Soy un... Bueno, volviendo al tema, volviendo al tema, entonces pasa y acontece que él está muy triste, muy afligido y pues, pues ya terminamos los dramas. Parece que con Kami, con Niki, tampoco los conoces, pero es que es mucho drama, es mucho drama. Y la cosa es que quiero decirle, pues, antes de que pase algo más, lo que yo siento y que las cosas salgan bien, ¿sabe? Mira, mira, mi consejo, ¿eh? Ya que está triste como lo mencionaste, yo diría que le vayas a comprar algo que le guste y de ahí comiences a hablarle así como que se distrae por el regalo y le dices. Ajá. Ah, bueno, sí, es una buena idea, ¿por qué no? La verdad. Y si su café está frío es que lo estuve acá guardando hasta que me cuente todo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto le debo, señor? ¿Cuánto le debo? Solamente de un dólar. Tom, un dólar, Kraf. Muchas gracias. Gracias por el café. Nos vemos a ver si le compro algo, ¿ok? No, es mal. Ay, Dios mío. Qué buen consejero es ese cafetero, se dieron cuenta. Me estuvo diciendo todo lo que tenía que hacer. No hable yo sola, increíble. Ay, es que la verdad es que hemos vivido mucho drama, han pasado tantas cosas, entre que... Esperen, si me toco un poquito de mi café. Ah, qué rico café, sí está muy rico, la verdad. Pero han pasado muchos dramas, chicos, en donde pues han pasado, han acontecido... Nintendo. ¿Nintendo Craft? ¿Qué pasó? Nintendo. ¿Nintendo Craft? ¿Alguien dijo Nintendo Craft? Nintendo 95% de descuento. ¿Nintendo Craft? Sí, Nintendo Craft. Te estoy escuchando desde aquí, señorita. Es que estoy aquí al frente, por eso le estoy diciendo... Oye, ¿pero qué? ¿Tú no eres el de la cafetería ya? Eh, sí. ¿Qué pasa? Ah, pues, ¿qué hace usted aquí, señor? Ah, es que en esta ciudad como que pagan muy poco, entonces tengo que estar en varios trabajos. Ah, ok. ¿Pero cómo se pasó de allá? Bueno, ¿qué pasó con su Nintendo Craft? Ah, sí, está en venta en un 85%, perdón, un 95%. ¿De qué? Está en venta en un 95%. Ah, de descuento. Sí, de descuento. Ah, ¿y cuánto me va a costar? Eh, 5 dollar caps. Ah, tan barato, entonces sí, tan barato. Mira, mira, que le pueden regalar. Ay, está lloviendo, está lloviendo, me meto en la tienda. Ay, no me voy a mojar. Ay, Dios mío, ¿por qué tiene que llover ahorita justo cuando tengo cosas que desee? Ay, mira, se fue la lluvia, qué rápido. Bueno, ya entonces explíqueme. Sí, son lluvias pasajeras ya que no hay presupuesto. Ya, explíqueme, explíqueme pues, entonces ¿qué? Ya, le digo, mira, este Nintendo le puede hacer feliz a su mejor amigo. Pero sí sirve, ¿verdad? Claro, si quiere, pruébelo. A ver, mi Nintendo dice, pues sí, parece que sí sirve, la verdad. Parece que sí. Bueno, le doy pues los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muchas gracias, a ver si esto sirve. Ya sabe que un Nintendo Switch puede hacer feliz a un hombre. Hasta luego. Pues también a la chica, ¿sabes? A mí también me gustan estas cosas, pero bueno. Adiós, Toto. Adiós. Un gusto, señor. Bueno, no sé si se va a quedar allí o se va a ir a la cafetería, pero espero que le vaya bien en sus trabajos, señor cafetería. No, me toca delivery ahorita. Increíble, trabaja de todo ese señor. Imagínense, yo ya quiero ser ese señor que trabaja de todo. Pero bueno, ya tenemos un regalo para darle a Spartor. Y con eso, a ver, si le decimos las cosas de manera bien y todo sale correcto. Así que nos tomamos un sorbito de café y nos vamos a casa para ver cómo solucionamos eso, ¿ok? Ay, bueno, ya llegué a casa. Ahora voy a ir a su casa para ver si le gusta este regalito que le compré. Y decirle las cosas como son antes de que pasen más cosas malas. Porque siempre nos pasan cosas y nunca podemos tener una conversación buena. ¡Spartor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me silba? ¿Quién me silba? Yo, yo soy, yo, soy yo. Soy Mora, sálganle. La chiquilla Mora. Te vengo a decir... Mira, vamos a sacar las florecitas que te abamos. A ver, a ver. Te vengo a decir... Te vengo a decir algo. Pues que... Dame la florecita, por favor. Dame. Que quiero entregarte. ¿O está? Ahí está. Vengo a decirte algo, Spartor. ¿Qué ha pasado? Que me tengo guardado hace mucho tiempo. Pero es que no hemos podido conversar porque han pasado muchas cosas. Entre que descubrimos quién es tu papá de verdad. Y eso que aún no sabemos tu mamá. Y si tienes hermanos. Y también descubrimos lo de Nick, lo de Cam y todas esas cosas que han estado pasando. Pero la cosa es que yo sé que hace unos días tú me dijiste que sentías algo por mí. Y yo no te lo respondí. Entonces yo quiero decirte que yo también siento lo mismo. Y por eso te compré esto. Y te regalo esto. Esos dos. Un Nintendo Car. Sí. Es para ti, para que te diviertas. Porque sé que te gusta mucho. Y un poquito de mi café que me queda. Un beso directo. Ay, no empieza con tu tontería, por favor. Bueno, y entonces ¿qué me quieres decir? O sea, ya sabes perfectamente que tú me gustas. Pero, ¿qué me quieres decir aparte de eso? No, no más. No. No, bueno. No, no, no. Yo creo igual que es el comienzo de una bonita historia. Así que... Que dure, por favor. Que dure. Vamos a ver qué pasa. Que dure. Pero bueno, dejen su like y suscríbanse si quieren saber qué más va a pasar en esta historia de Sparmore. ¡Pa, pa, pa! ¿Te acuerdas el café? Sí, ya vete. Ya, acabate el café. Yo me voy a casa y luego vemos una película juntos, ¿ok? Dale. Adiós. Ay, ay, ay. Esparto les da todo. Siempre se olvida de todo también. Dejen su like y suscríbanse. Y síganme en Twitter y en TikTok. Adiós.